Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Continuamos con más información aquí en Pulso Latino Ayer se hizo el desvelo oficial del BORCHI de la facilidad multifuncional que vendrá en el área de NORD Allí el primer ministro Mike Eymann junto a las directivas de las multifuncionales Estuvieron presentes para hacer oficial los trabajos de construcción de estos espacios Que tendrán como su nombre lo dice, diferentes funciones que prestarán Con el desvelo del BORCHI el lunes en la mañana quedó claro que pronto el área de NORD Recibirá un edificio nuevo, grande y moderno Donde el gobierno va a brindar un servicio más amplio y óptimo a su pueblo El primer ministro Mike Eymann y el ministro de Infraestructura Benítez Fingar Junto al arquitecto y otros miembros del equipo de las facilidades multifuncionales Revelaron el BORCHI que ilustra no solamente el diseño de la estructura Sino también todo lo que forma parte de su construcción y el desarrollo como proyecto Para el gabinete Mike Eymann II esto representa un momento importante En la ejecución de la visión que hay tras las facilidades multifuncionales La visión en cada distrito de la isla es poner un centro que además de facilitar un mejor espacio Para las oficinas de gobierno amplíe los beneficios para la comunidad Con salas funcionales y espacios de recreo De esta forma se hace una vida para los ciudadanos en el barrio más práctica y agradable Mientras tanto el personal de las oficinas de gestión de ayuda alrededor de Aruba Están incluyendo las que actuarán como facilidades multifuncionales de NOR Y las cuales están pasando por el proceso de recapacitación para medio de talleres y cursos También la oficina de la facilidad multifuncional está cerrando acuerdos Para que instancias como WEB y AZB que funcionen y ofrezcan sus servicios en estas facilidades Una polémica se generó en el Valle del Cauca en Colombia Tras un concierto del cantante de salsa Carlos Estremera En el que se refirió a Buenaventura en términos que gran parte del público consideró ofensivos Veamos cuáles fueron las palabras que este artista usó Fue en medio de un concierto que ofreció el puertorriqueño en una discoteca en Juanchito En las afueras de Cali Donde Carlos Elcano Estremera se refirió a la ola de violencia que vive Buenaventura La frase cayó como un baldado de agua fría en sus seguidores y la gente del departamento Que la consideró irrespetuosa con las víctimas de la violencia en el puerto Eso es repudiable, sabemos que son personas que fueron víctimas de una situación muy lamentable Todos coinciden en que el artista cometió un grave error Y hacer apología en cierta forma a ese bandidaje pues me parece muy mal hecho Averiguar, investigar, no ir hablando como por hablar, no me parece bien Horas después, el cantante divulgó en redes sociales un video ofreciendo disculpas por el incidente Quiero de todo corazón presentar mis respetos hacia todo el pueblo colombiano Y decirles que en ningún momento saldría feliz faltarle respeto al pueblo directamente Y hacerlo de manera intencional Algunos sectores de la sociedad de Buenaventura y Vallecaucana piden vetar al cantante Y sobre la nueva ola de ataques que ahora se están presentando en Colombia Donde utilizan ácido para quemar a sus víctimas, tenemos esta historia ¿Qué está pasando con los atacantes? ¿Terminan en la cárcel? Pues bien, algunas víctimas de los ataques con agentes químicos aseguran que la impunidad es la otra crueldad que deben sufrir Erika Banegas fue atacada por un menor de edad que fue contratado por su exnovio hace 6 años Bueno, yo tenía 16 años cuando iba saliendo de mi casa Un niño, por decirlo así, se me acercó y me arrojó el líquido sin decirme nada Simplemente lo arrojó y salió a correr Ella asegura que su exnovio fue capturado un año después del ataque Un agresor estaba en la cárcel y le habían dado 12 y le rebajaron 4 Entonces, y si se porta bien entonces lo sueltan y nosotros qué Las víctimas qué, quedamos ahí, por decirlo así, pagando otra vez porque no se sabe con qué represalias salgan ellos Por eso pide más dureza en las penas Eso está pasando porque no hay justicia, no hay mano dura contra esos psicópatas Ahorita estaban hablando mucho del tema, que sí, que toca cogerlos, que recompensar por lo que haga eso Pero después por ahí de dos semanas ya eso pasó al olvido, ya las víctimas quedaron Y no saben que las víctimas seguimos sufriendo, seguimos teniendo terapia, seguimos teniendo terapia psicológica Porque igual eso va a quedar para toda la vida, la psicología va a quedar para toda la vida Y después de que pasen dos semanas ya eso se olvidó Y ya eso, los que cogieron, si se portaron bien, lo sueltan y listo, ya eso quedó así Libertad de la cual gozan actualmente varios atacantes Pues según medicina legal, en los últimos 10 años se han presentado más de 900 casos Pero de acuerdo con las autoridades judiciales, solo se han castigado a tres personas Ya que la mayoría de los defensores argumentan que los atacantes no tienen antecedentes Y la fiscalía les imputa cargos por lesiones personales Que no les da una pena mayor a los 10 años de cárcel Y al parecer la compañía aérea de Aruba, Tiara Air, no es la única que está teniendo problemas Con el dinero que está retenido en Venezuela Al parecer el gobierno de este país tiene una deuda de 35 millones de dólares Con la aerolínea ecuatoriana TAME, que pertenece al Estado En enero la empresa suspendió sus operaciones a Caracas por tres días Como consecuencia de esta deuda Juan Carlos Aisprua nos informa que el monto será pagado poco a poco TAME tiene una frecuencia diaria de vuelos a ese país A fines de enero de este año, la aerolínea TAME suspendió temporalmente sus vuelos a Caracas Debido a que el gobierno venezolano tiene una deuda con la compañía ecuatoriana Fernando Guerrero, gerente general de TAME Afirma que la deuda era de 45 millones de dólares De los cuales Venezuela ha pagado 10 millones Ahora la deuda es de 35 millones de dólares Guerrero señala que con la cancelación de esa cantidad Pudieron reanudar los vuelos inmediatamente La operación a Caracas generaba pérdidas Recordemos que una operación aérea tiene bastantes costos fuertes En lo que se refiere a combustible, a tripulaciones, a horas de vuelo A mantenimiento de las aeronaves, a costos aeroportuarios, etc. Guerrero asegura que los 35 millones de dólares restantes serán pagados poco a poco Pese a que no hay un documento en firme entre TAME y el gobierno venezolano Señala que solo hubo reuniones donde se llegaron a acuerdos verbales Eso es lo que nos ha dicho el gobierno venezolano Son algunas reuniones, son algunas reuniones, hemos recibido algunas notificaciones TAME es una de las aerolíneas a las que el Estado venezolano le debe dinero La deuda con las compañías venezolanas y extranjeras es de 3.700 millones de dólares Así lo confirma Marco Zubia, presidente de la Asociación de Aerolíneas del Ecuador Cuenta que el problema comenzó en 2012 Cuando las aerolíneas intentaron sacar su dinero de Venezuela en dólares Pero la comisión de divisas de ese país, conocida como Cadivi Retuvo el dinero de las compañías Nadie puede obtener dólares en Venezuela si no es a través del Cadivi Y el Cadivi no estaba dando las autorizaciones Ese es el problema gordo, que la deuda seguía creciendo Como le digo, desde el 2012 seguía creciendo Y obviamente las aerolíneas dijeron hasta aquí llega el tema Y que si el Cadivi no devuelve el dinero Las aerolíneas internacionales y locales tomarán medidas más drásticas Está previsto que en los próximos días TAME reciba otro abono de la deuda La frecuencia Quito-Bogotá-Caracas se mantiene con un vuelo diario Atención que el juez que estaba manejando el proceso de permiso para los taxistas que fueron a corte Hace más de cuatro años ganaron el caso del proceso Y se les devolverá su permiso para prestar el servicio de taxi El ministro Otmaro Duber por su parte indicó que acata la sentencia del juez Pero no se levantará el moratorio de que se le concederá más permisos a taxistas que funcionen en la isla Desde el 2009 se conoció la situación de que un día antes que terminara la gobernación de MEP El ministro de Transporte de ese tiempo, el señor Brisen Emitiera permiso a 52 taxistas para que trabajaran en las vías de Aruba De inmediato y cuando se instaló el gabinete Mike Eiman 1 Y bajo la conducción del ministro Otmaro Duber Se anularon estos permisos de taxistas Estos mismos fueron directo a la corte y durante cuatro años y medio Estos 52 taxistas pelearon el caso Durante los cuatro años y medio, 31 de estos dejaron la situación de ese tamaño Pero otros 21 taxistas siguieron firmes en su lucha Y ayer el juez de la corte emitió su decisión a favor de los 21 taxistas A quienes se les integró de nuevo su permiso para poder conducir taxis en Aruba El ministro Otmaro Duber indicó que acata la decisión del juez de reintegrar estos permisos Pero no se le levantará el moratorio para dar más permisos a taxistas El cual está vigente hasta el año 2015 Regresó a Palmira, su tierra natal, la futbolista Yadi Fernández Quien en un accidente de tránsito en Ecuador perdió una pierna Yadi Fernández Bravo fue recibida en el aeropuerto de Alfonso Bonilla, Aragón Por un grupo de danza juvenil del que hace parte uno de sus primos Yadi Fernández Bravo fue recibida en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón Por un grupo de danza juvenil del que hace parte uno de sus primos Sostiene que está feliz de haber regresado, pero aún tiene muchos problemas de salud La clavícula la tengo todavía rota, no ha pegado todavía Después me di cuenta que tengo una fisura en el femur, la pierna que perdí, arriba Tengo una fisura también Tengo problemas al orinar Espera poder recuperarse por completo en su tierra Yo antes era sana, yo era una niña que no tenía ningún problema y nada También tengo anemia Voy a luchar por todo esto Selene Bravo, madre de Yadi, pidió justicia Que a él la tienen que castigar Porque es que él mató a mi primo Que era médico cirujano Y a mi hija Yo espero que se haga justicia ¿Y ha recibido alguna respuesta de las autoridades ecuatorianas? Ninguna La meta de la futbolista es regresar algún día a las canchas Me encantaría volver a las canchas Es una pasión muy grande lo que uno siente cuando está defendiendo una camisa La alcaldía de Palmira le entregó una silla de ruedas Y anunció para la deportista asistencia médica, rehabilitación y una prótesis Esto fue Pulso Latino por el día de hoy Agradecemos por su sintonía Nos vemos en una próxima emisión Hasta entonces Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself Frisian Flag ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.